¡Suscríbete al canal! El movimiento de mujeres de Nueva Alianza es un movimiento que el partido lo tiene para ver todas esas causas, las causas sociales referentes a la mujer. Porque nosotros decimos que ser turquesa es defender los derechos de las mujeres, como ver que hayan políticas públicas referentes a ellas, ver que haya menos esa brecha de desigualdad, ver que haya equidad dentro del mismo partido. También les comento que en días anteriores nuestro presidente nacional, el profesor Luis Castro, en una reunión dio a conocer que el partido es uno de… Nuestro partido, el partido Nueva Alianza, es uno de los partidos que tiene a más mujeres dentro del comité, dentro de los comités. Entonces, en eso nos damos cuenta que el partido es un partido incluyente. ¿Hasta ahora qué problemas son los que enfrentan más las mujeres? Bueno, pues hay mucha violencia, mucha violencia contra la mujer. Nosotros trabajamos cerca a la ciudadanía y nos hemos dado cuenta que las mujeres, lo primero que ellas temen es ir a demandar, ir a denunciar a las personas que las golpean, a las personas, hasta a los mismos jefes. Entonces, ellas no se quieren acercar. Nosotras, ¿qué es lo que hacemos de este movimiento? Es empoderarlas, es llevarles cursos, capacitarlas, porque creemos que con la educación, con la capacitación que les demos, pues las vamos a empoderar para que ellas día a día puedan salir de eso, den eso en lo que se encuentra. O sea, a veces se sienten reprimidas, se sienten amenazadas. Entonces, pues ya con esos cursos, con esas capacitaciones, hemos llevado psicólogos, tenemos campañas con psicólogos. También les comento que, hablando del empoderamiento, vamos a tener junto con el comité de mujeres, que lo encabeza la profesora Silvia Maldonado, estamos organizando un evento el día 10 de marzo, en el cual vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde también vamos a tener a una persona que nos va a dar cursos de empoderamiento, vamos a tener cercanía con la ciudadanía, donde vamos a llevar psicólogos, vamos a llevar algunas brigadas, también trabajamos con unos talleres productivos, donde les enseñamos a las señoras a salir adelante por ellas mismas, a que ellas vean y más que nada se sientan seguras. Porque a veces algo que yo he notado a estar con ellas es que cuando ellas ya saben hacer algo, cuando ellas ya tienen esa capacitación, como que ellas se sienten bien. Entonces, es algo que estamos trabajando mucho en el partido. El evento que nos platica, ¿cuándo se va a hacer? ¿En dónde? Se va a hacer el día 10 de marzo, el lugar lo estamos confirmando, lo estamos trabajando junto con las del Comité del Movimiento de Mujeres. Apenas lo tenga, se los haré llegar, para que igual están cordialmente invitados. Estamos invitando a toda la ciudadanía, va a ser un evento abierto. Entonces, si nos gustaría hacerle la invitación, los que gusten participar, se los haré llegar a través de ustedes si nos harían ese favor. Bueno, para estar en contacto con el movimiento, ¿alguna página que nos puede regalar? Claro que sí. Está la página de Facebook que es Mujeres Aliancistas Quintana Roo y el Twitter es Mujeres Aliancistas Quintana Roo. Por ese medio nos pueden contactar. Y por último, ¿algún mensaje que usted guste dar a las mujeres que sufren de este tipo de problemas que nos viene comentando? Sí, que crean en ustedes mismas, que creer en nosotras, con eso nos va a abrir las puertas para que nosotras nos demos cuenta que somos capaces de lograr muchísimas cosas. Primero tenemos que empezar con querernos, con amarnos, y pues de ahí adelante todo va a venir, pues solito. Creo que lo primero es amarnos a nosotras. Muchísimas gracias. Continuamos con la programación. Gracias. 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 Gracias.